Mira como lo mueve mi bebé ese triper meneando su cuerpo una profesional Nunca le va mal, se lleva como 15k de dólares semanal No compite con nadie, nunca nadie puede ocupar su lugar Carita de ángel bonita de mar Mami mueve pa' atrás, que se van los problemas Todas las penas si te pone a bailar Los billetes cayendo encima de tu cuerpo no vaya a parar Dale, ponte a bailar Carita de ángel bonita de mar Mami mueve pa' atrás, que se van los problemas Todas las penas si te pone a bailar Los billetes cayendo encima de tu cuerpo no vaya a parar Dale, ponte a bailar Carita de ángel bonita de mar ¿Quién? 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 ¿Quién fue el que te enseñó tu hueso? Caro cotiza en sus besos, nena en ese culo y un par de pesas Con los tacones casi toca el cielo En el cuello siempre tiene hielo De parrama en el piso supera Todo ilumina la luz y sobre ella comienza a bajar Ella quiere mi amor pero no se puede comprar Bebé, yo soy tuya, si me llamas te salgo a buscar Dímelo, que yo te voy, te voy a esperar Extraño cuando me agarraba fuerte y me decía Mami mueve pa' atrás Que se van los problemas Todas las penas si te pone a bailar Los billetes cayendo encima de tu cuerpo no vaya a parar Dale, ponte a bailar Carita de ángel bonita de mar Si yo bailo, pa' olvidarte Chico, te amo, me estás obligando a odiarte No me dejo, ni mostrarte Pensa que ya conoce toda mi parte Pero tengo más que enseñarte Si algo todavía te duele, puedo curarte Me sobran ganas de besarte Me sobran ganas de tocarte Si vuelvo y solo me miras Tres patas encima de mí Aunque me digas mentiras Mi cama llama por ti La forma que me comía Como te decía venir Me agarraba del pelo Besándome el cuello Diciéndome así Mami mueve pa' atrás Que se van los problemas Todas las penas si te pone a bailar Los billetes cayendo encima de tu cuerpo no vaya a parar Dale, ponte a bailar Carita de ángel bonita de mar Oro El